Música 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 A su madre, yo creo que me voy yo me arranco ahorita, ya no aguanto ¡Binches! ¡Oye, Vinche! ¡No te pases! ¡Papá! ¡Piquete! ¡Piquete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No, ahora sí me cansé de verdad Te lo juro que he estado peinando todo el área Ya, te veo cansado agitado He estado chequeando ahora sí Que Rambo en ningún momento Que Rambo en ningún momento nos vaya a encontrar O sea, es que estoy harto de él ya Olvídate de Rambo, compadre No te pases, compadre, quítate esa palabra Quítate eso de la mente Rambo Para ti es fácil decir, olvídate de Rambo Olvídate de eso, quítate de la mente Pero ya han pasado años, compadre El Rambo desde JB, compadre Años como cancha ya Sí, pero... Me acuerdo cuando yo te veía, compadre Tú tenías ahí como 50 años Mira cuántos años han pasado Pero escúchame Tú sabes lo que es acostarte De pronto pescas tu sueño En lo mejor de tu sueño El Rambo se aparece No, ya estoy harto de eso, hermano No, olvídate de eso Mira, ve, mira Escúchame, ve No, no, tranquilo, tranquilita Mira, ve Siente el aire, ve Siente el aire Ah, acá se respira aire puro Puro Ah, acá estás libre ¿Ah? Libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Eso es, compadre, libertad Como el mar Acá no va a llegar a Rambo nunca, compadre Acá no va a llegar a Rambo Mira, tú me estás dando a entender a mí Que yo en cualquier momento Le puedo decir a Rambo lo que me dé la gana Acá grita lo que quiera de foga, compadre Ya acá nadie me va a escuchar Acá nadie te va a escuchar, compadre ¡Oé, Rambo! ¡Oé, Rambo! ¡Oé, Rambo! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Rahbo! ¡Eres un tarado! ¡Eres un tarado! Oye, Rambo ¡Eres un piojoso! Eres un cabezón, cabezón. Oye Rambo ¡Ojalá que te muera! ¡Ojalá que se muera! ¡Ojalá que me muera! Pero de viejito. ¡No, qué ha pasado! Acá estamos... Tú me dijiste que de un sobrito... Sí, pero eso es lo que me... ¡Sal de acá! Rafa, acá estamos libres nosotros. ¡Este ruto! ¡Este ruto! Me he tenido que venir a un lugar alejado como este para tener un poco de tranquilidad. Porque ya no soporto que todos los canales las radios, los periódicos y las revistas solo hablen de Guti, de Milady y de Melisa. Lo que se dijeron, que las fotos, que el tipo es malogrado. ¡Me voy a volver loco! ¡Es la moda, es la moda, Rambo! ¡Ya estoy rato! ¡Ya, ya, tranquilo, tranquilo, Rambo! ¡Ya, ya, Rambo, Rambo! ¡Tranquilo! ¡Tú no tenías que estar acá, Rambo! Por eso estoy acá. Para descansar de toda esa basura. Y para mi desgracia, me encuentro con ustedes. Sí, sí, Rambo. Pero estamos acá. Nosotros estamos tranquilos acá. No, no. Estamos acá. Estamos tratando de alejarnos de ti. Tú te vienes a acercar a nosotros. Está bien. Ya saben. No quiero escuchar esos nombres, ni sus apellidos, ni sus chapas, ni nada sobre ellos. Sí, sí, sí. Y al primero que diga algo... ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vaya, Vaya! No sabes qué. Yo me voy a mi casa. No, 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 no te vayas. Yo te dije, no. Acá no tenían por qué venir. ¡Converse! Ya, 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 ya. ¡Converse! ¡Ya! No te amargues. Siéntate, siéntate, siéntate. Lo malo es que te obliga a conversar. Es peor que su primo Cerruto. Sí. Escúchame. ¿Sabes qué? Conversa cualquier cosa. Sí, tenemos que hablar cualquier cosa. Si no, no, no. Hay que hablar de... No, 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 no. Esos tres no hay que hablar. ¡No, no! Ni los nombres. No, habla de cualquier cosa. Sí, ya, hay que hablar, hay que hablar. De fútbol, de fútbol, de fútbol. De fútbol. Sí, sí, sí. El Barcelona, compadre, lo máximo. ¿Qué tiene lo máximo? ¿Ha visto el Barcelona cómo está jugando? ¿Por qué? Ah, está bien. Pucha, que está liderando la liga española, compadre. Mira, ve, Messi y Neymar. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Gol, lo máximo. Ese es un mejor equipo. Oye, 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 oye. Mira, ve, para tu información, el mejor equipo del mundo, ¿ah? ¿Del mundo? Barcelona. Que Barcelona es el Real Madrid. Es más, ha dejado tanta cátedra con tantos jugadores buenos. Oye, han habido jugadores... Oye, oye, yo te nombro a uno nomás y te tumbo. A uno nomás te nombro. Un mediocampista de lo bravo, grande, que dejó ahí en la cancha todo. Como que, ¿quién es? ¿Quién? El gran Guti. No, me equivoqué. Camila. Camila. No, 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 Rambo, déjalo. No, ya no, se equivocaron. No, 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 déjalo, 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 déjalo. No, siéntate, ya, 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 ya. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué dice que no quería escuchar esos nombres? Sí, sí, sí. No lo vuelvan a hacer. Sí, 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 él lo ha hecho. Porque los despellejo. Ya, 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 ya. Es que no, ya, 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 ya. No, pobre, todavía tiene que meterse. Yo no quiero hablar. Sí, hay que seguir, yo ahorita sacaba el bloque, me vamos a seguir. Escúchame, bebé, hay que hablar ahora, ya no hay que hablar de fútbol. Ya, de tenis hay que hablar de tenis. ¿De quién? De tenis, de tenis. Ya, ya, de tenis. Mira, tú sabes que en el tenis hay cualquier cantidad de tenistas buenos, pero para mí, Nadal y Federer los máximos. No puede ser. Como yo no hay ninguno, hay que ser sincero. Oye, Nadal es el canario. Son para mí los dos más bravos, pero tú no sabes quién está repuntando. ¿Quién? Este chivolo. Oye, oye, oye. ¿Cuál chivolo? ¿Cuál chivolo? Este chivolito se deja, mírame, por mi madre que se deja de lesionar. ¡El argentino, hombre! ¿El argentino? ¡El potro! ¡No, no, no! ¡Potro! ¡Para, para, 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 por favor, para, Rambo, Rambo. Mira, pinche, cómo te han dejado. Les dije ni nombres, ni apellidos, ni chapas. Ya, 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 por favor, ya. Ya, siéntete, siéntete tranquilo, tranquilo, pinche. Tranquilo, tranquilo. No te desmayes, no te desmayes. No te desmayes, no te desmayes. No te desmayes. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, pinche, tranquilo. ¿Qué te pones a hablar tonterías? Estoy diciendo que no hables. Tranquilo, tranquilo. Me equivoco, me equivoco. Un montón de cosas que hay que... A dos no me propósito. Sí, señores. ¡Ami, amiga! ¿Qué pasa? ¡Qué rico! Señor, tranquilo. ¿Le podrías robar unos minutitos, por favor? Róbame todo lo que quiera, mamita. Ay, qué bueno. Mire, lo que pasa es que estoy haciendo una encuesta sobre los materiales de los platos que hay en su cocina. ¿Materiales de platos? Sí. Y quería saber qué material son los platos que utiliza en su cocina. Voy a mencionarles los materiales y vamos descartándoles. ¿Parece? Ya, genial. Está buena. A ver, ¿son de melamine? No, no, no. Yo no uso de melamine. No, ya. No me gusta. ¿De porcelana? No, el de porcelana es muy debilucho. Se parte muy rápido. Qué raro. Y, a ver, ¿de cerámica? No, el de cerámica sí me cae mal. ¿Sabes por qué? Porque la comida sale con otro saborcito en el plato. Ay, señor, ¿entonces de qué material usa? ¿Cómo quiere cuál? ¿El mejor, pues? ¿Cuál? De losa. ¡No! ¡Losa! ¡Losa! ¡Mina! ¿Qué pasó? ¡Déjalo, no, por favor, no! ¡Déjalo, no! ¡Ya no para! ¡Eres narco! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Burreti, guino! Mira cómo te han dejado, biches. Tú eres bruto, eres. Yo te equivoco, gatito. ¡Les dije! Ya, 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 ya. Perdón, perdón. Y siguen insistiendo. Sí, sí, tú nos has dicho. Este es bien bruto. Siéntate, bien tarado. Tengo frío. Tengo frío. No puedes hablar tantas cosas que hay para hablar y hablas eso. Pero la vaca vino a preguntarlo. ¡La vaca, güey, bruto! Por favor, señor. No, el tío del crucigrama no. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Tío, ahora no. Tío, ahora no. Por favor, tío. Déjalo, déjalo. No, señor, no. No vayas a tener la pata, señor Cuper. Soy un gran falmo del crucigrama. Escúchame. Y cuando a mí no me sale algo del crucigrama... Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Mire, mire, acá me falta una nada más. ¿Qué cosa? Mire, nombre de reconocida modelo. Su apellido es Paredes. Espérate, oye, oye. Su nombre es de seis letras. Eso me importa. Espérate, tranquilo. Oye, me ponen la rica. Ya, tranquilo. A ver, ¿dónde está el abrigo? Ahí está. Paredes. Oye, toma, pon, oye. Ahí, pon, escribe. Melisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, imbécil, no! ¡Vaya, imbécil, no! ¡No, no, déjalo! ¡No, por favor, no! Ya no, ya, para. ¡Para, Rambos, yo sé lo que te digo! ¡Te vas a ir preso, Rambos! ¡Te van a mandar al paredón! ¡Te vas a buscar un Reddy! ¡No, para, Rambos! ¡No, ya no! ¡Mendi! ¡Cachito! ¡Cachito, hermano! ¿Qué tal? ¿Qué tal, cachito? Acá, fe. Haciendo deporte. ¿Tú sabes que soy deportista, sí o no? Oye, te veo bien alegre. ¡Claro! Te veo bien alegre como que estás quizás a un peso. ¿Sabes qué? Me he venido a escribir para acá una maratón que se va a correr la próxima semana, cachito. ¿Maratón? ¡Claro, fe, cachito! Oye, compadre, maratón. ¡Qué bacán maratón, ah! Mira, ven, las pruebas de fondo. La maratón es la mejor carrera. ¿Quién dijo carrera? Él. Yo, yo, no. ¡Dale, Maduro! ¡Dángalo, dale! ¡Ale eso, reviéntalo!